Mi nombre es Paola, acabo de asistir al primer taller de dragones y mi experiencia fue muy enriquecedora. Pues yo llegué sin expectativas, la verdad no tenía muy claro a que estaba asistiendo. Cuando empezó la introducción y ya nos fuimos adentrando en esto, fui sintiendo que esto me está tocando. Esto es lo que me gusta, de qué se trata, yo quiero participar, yo quiero seguir en esto. Entonces este taller me encantó, fue un taller más que todo para mí personal, que lo que me dice es oye, aprende a ser gentil contigo misma, con una metodología que un tipo súper inteligente acaba de plantear. Me llevo ya mi dragón materializado en mi cabeza, se llama Hazel Basil Chanel y por primera vez hablé con él aquí y está teniendo como unos pensamientos muy negativos y dije como Paola es muy negativa, no Tacho, Hazel es negativo. Entonces me llevo una experiencia donde puedo controlar mis pensamientos negativos, estoy aprendiendo a identificar lo malo y lo bueno que puedo controlar, entonces me llevo un crecimiento personal enorme. El dragón es esa parte de ti bestial, super arraigada que tienes que te hace vivir, que te hace sobrevivir, que te lleva a estar en tu zona de confort, pero que también te puede ayudar a ser esa persona que quieres ser en la vida. Primero se lo recomendaría a mi familia, a mi hermana por ejemplo, y se lo recomendaría a esas personas que amo y que sé que pueden llegar a ser mejores de lo que son hoy en día.